Desde hace algún tiempo, vecinos de San Miguel Zapotitlán cuentan con una deficiente recolección de basura, por lo que las calles se ven opacadas por desechos que además de tapar drenajes, provocan enfermedades para quienes habitan en la comunidad. El síndico municipal señaló que han tenido que recurrir a otras alternativas para lograr que no se acumulen los residuos. Nos quedamos con la basura, nosotros también como alternativa habilitamos dos camas bajas como para recolectar basura y reconocemos que la función real es de pasa. Sin embargo, reconoce que el tema de la limpieza es tarea de todos, exhorta a la comunidad a tomar este caso con responsabilidad y sacar la basura únicamente cuando sea necesario para no ocasionar cúmulo en las calles. Es un basurero por todos, por todas partes, yo le pido, aprovecho la oportunidad para hacer un llamado de que la gente ya no tire la basura, que no saque la basura si no toca que le pase el carro. El carro no sigue, el vehículo de Pasa no hace los recorridos adecuadamente. Dato importante, en la empresa Pasa actualmente operan 38 rutas, recabando en total 550 toneladas de basura. Kenia García, Meganoticias.